¿Quieres ser el mejor de tu equipo en el multijugador de Halo Infinite? Spartan Versátil Es importante conocer cómo funciona cada arma, así vas a poder defenderte de lo que sea en cualquier circunstancia y te vas a dar una idea de lo que podría ser capaz un enemigo si porta un arma en particular. En cuanto a modalidades, si tu intención es mejorar en el trabajo en equipo, tienes que jugar Captura la Bandera y Fortalezas, ideales para enfocarse en objetivos compartidos. Pero si buscas reforzar tu tiempo de reacción, precisión y el enfrentamiento uno a uno, asesino por equipos o asesino táctico son las mejores opciones. Bailecito Mejor conocido como strafing o zigzagueo, es una técnica efectiva que los jugadores profesionales recomiendan. Se trata de moverte en distintas direcciones cuando te enfrentas a alguien. Esto confunde a tu rival y dificulta su puntería, al mismo tiempo que te permite enfocarte en la parte superior del cuerpo del rival, que es donde más daño puedes causar. Mapas Puede sonar lógico, pero hasta un pro gamer pasó por la etapa de reconocimiento de mapas. Es muy importante conocer cada rincón en cada nivel. Razones Si te superan en números, siempre vas a encontrar una vía de escape. Si necesitas llegar rápido a un objetivo, vas a reconocer todos los atajos. Y si lo tuyo son las emboscadas, cada rincón es efectivo. Arsenal Controla las armas de poder disponibles en cada nivel. Un rifle de francotirador en mapas abiertos o un lanzacohetes en espacios reducidos puede inclinar la balanza a favor de quien lo use. Afortunadamente, en Halo Infinite ahora es más fácil saber cuánto tiempo tardan en reaparecer, por lo que conseguir combinaciones mortales como la espada de energía más camuflaje es algo que nadie se quiere perder. Palabras clave Hablar con tus compañeros de equipo es importante, pero hay que hacerlo correctamente. Gritar cosas como, ahí van dos enemigos, pues no explica mucho. Cámbiale a términos como Torre 2. Eso hace referencia a una parte específica del mapa y al número de enemigos que se encuentran ahí. Sé claro y efectivo. Recuerda que el sistema de mercado es una alternativa más de comunicación. Cámbiale a los quieres presentar estos procesos Ruby 안veig Cámbiale a la luz Ver haga A ver Bajoo Gracias.